Bienvenido a las voces de fútbol de RCN, La Fiebre Marilla Radio. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, todo bien. La verdad que muy bien. Bueno Bruno, se le ha jugado de tú a tú a dos equipos que tienen la nómina, digamos los dos equipos con las nóminas más costosas de Colombia, el fútbol profesional colombiano. ¿Eso da mucho que decir de este grupo? Sí, la verdad que bueno, que nos demostramos primero a nosotros mismos, que era lo importante y después a la gente de que bueno, de que estando 100% concentrado, este grupo puede sacar grandes resultados con grandes rivales. Se viene también un rival difícil, ¿no? 11 Caldas necesitado, pero Atlético Caramanga está ahí cerca de los 8, cerca del lote de los 8, no se puede despegar y se necesita un resultado positivo también acá con 13 Caldas. Sí, sabemos que para clasificar en los 8 no podemos dejar puntos y menos el local, hay que empezar a hacernos fuerte la localidad, que eso es algo fundamental, es algo esencial para clasificar entre los 8 ahora y para el resto del año. Creo que hacernos fuerte el local va a ser muy importante. ¿Cómo anda usted de apetito? ¿Bien de apetito o sí? Bien, siempre, siempre bien de apetito. Porque usted se ora la cancha, se come la cancha enterita, ¿eh? Bueno, muchas gracias y sí, uno intenta buscar sus características por el bien del equipo y bueno, una de mis características es tener la dinámica y bueno, quizás un poco de sacrificio. Y comerse la cancha, completamente. Muchas gracias. Bueno, Bruno, vimos por ahí que su familia colocó, que viendo el partido y apoyándolo a usted, cuéntenos cómo está conformada su familia y son ya unos hinchas más del conjunto de Leopardo. Sí, ellos siempre me acompañan mucho donde voy y bueno, el partido es la foto que salió contra Juniors que me estaban viendo, así son todos los partidos, siempre se juntan a verme, así que sí, ya son hinchas de Bucaramanga y bueno, espero traerlos dentro de poco. Tengo cuatro hermanos y mis padres, espero que conozcan esta hermosa ciudad. Bueno, hacerles llegar la camiseta porque la próxima foto ya tiene que ver con la piel Leoparda, ¿qué opina? Y sí, estaría buenísimo hacerles llegar a Uruguay, por lo menos un par de camisetas para que alienten con la del Leopardo. ¿Usted es consciente que el Atlético de Bucaramanga no tiene la estrella todavía? ¿Ustedes son conscientes también dentro del grupo de la historia? ¿Cómo quedarían ustedes acá en la ciudad bonita? ¿Una estatua? Bueno, no sé, muchas cosas pueden llegar a suceder. Sí, a ver, Bucaramanga todavía no tiene su estrella, si bien es un campeonato muy duro, un campeonato muy duro con muchos equipos que, bueno, que económicamente nos sacan diferencia bastante. Bucaramanga es un club dentro del fútbol colombiano humilde en el sentido de lo económico. Así que, bueno, por eso es muy difícil y se es muy difícil lograr la primera estrella, pero creo que estamos conformando un buen equipo, estamos conformando un equipo muy competitivo y creo que si seguimos con esta mentalidad ganadora podemos dar que hablar, podemos dar que hablar. ¿Se podría usted, en lo personal y en lo grupal también, conseguir la estrella Leopardo para esta temporada 2021, ya sea ahorita, a mitad de año o a final del año? Nosotros vamos a hacer el intento siempre, el intento siempre. Uno viene acá a intentar ganar todo lo que juegue y este plantel es un plantel muy competitivo. Creo que estamos en un proceso, en un proceso que, bueno, llegamos más de 20 jugadores nuevos. No es fácil, sé que la gente siempre quiere resultados ya, pero es un proceso y no es fácil. No es fácil conocerse con gente y con jugadores que nunca jugaste en tu vida a armar un plantel competitivo. Creo que lo estamos haciendo, creo que lo estamos demostrando y creo que, bueno, que ese tiempo nos sirvió para armar un plantel muy competitivo y creo que vamos a seguir mejorando. Creo que vamos a seguir mejorando y eso va a perlucionarse. Claro, totalmente. Amen y amen. Un saludo para los hinchas que en este momento están pendientes y sintonizando la cariñosa 1180 AM Antena 2 y también nos ve por las diferentes redes sociales. Bueno, mandarle un saludo a todos los hinchas y a todos los que escuchan y, bueno, y que confíen en el equipo, que nosotros confiamos mucho en nosotros mismos y, bueno, y tenemos ganas de lograr cosas importantes acá en el club. Fundamental eso. Gracias, Bruno, por estar acá en la poseta de fútbol de RECN. Dios lo bendiga. Bueno, gracias a ustedes. Mucho éxito. Chao. Gracias.